La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, tanto el comportamiento sano, que nos permite adaptarnos de forma adecuada a nuestro entorno, como el comportamiento problemático, que puede generar trastornos psicopatológicos y mucho sufrimiento en las personas afectadas. Las asignaturas del grado de Psicología de la Universidad Pública de Navarra proporcionan un conocimiento riguroso de los principios que rigen nuestra conducta, tanto desde un punto de vista psicológico y de aprendizaje, como biológico y social. El grado de Psicología de la UMNA incluye tres especialidades. La Psicología Clínica y de la Salud, que evalúa y trata los trastornos psicopatológicos. La Psicología de la Educación, que potencia un adecuado aprendizaje en la edad escolar. Y la Psicología Social y de las organizaciones, que estudia el comportamiento humano en relación con su contexto social y laboral. Las salidas profesionales que posibilita la Psicología en la actualidad son muy amplias y diversas. Se puede trabajar en ámbitos más conocidos, como la salud o la intervención social, pero también en otros, como la justicia o situaciones de catástrofes y emergencias. Y, por supuesto, la Psicología puede desarrollarse profesionalmente a través de la investigación y la docencia académica. Amén.